La asociación nace luego de varias sentencias que ha emitido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que según este grupo de juristas, ha violentado el derecho ciudadano, por motivos tan simples como tener simpatía o afinidad con algún partido político, sin que eso signifique que son militantes. Esto ha bastado para que sean separados de sus cargos varios funcionarios de elección de primer y segundo grado. Los funcionarios de elección secundaria por parte de la Honorable Asamblea Legislativa, que es el primer órgano del Estado, también resulta cuestionado porque se considera que son cargos en los cuales no se debe de tener militancia política alguna, tampoco tener simpatía e incluso se llega a que se presume que esta persona podría llegar a tener alguna participación o alguna simpatía política. Los abogados constitucionalistas sostienen que en el país se está judicializando todo accionar político. Ahora, cualquier funcionario público que realiza actos políticos está sujeto a ser sometido a procedimientos judiciales. Sí, la judicialización de la política no solo ocurre acá, ocurre en el ámbito, digamos, del hemisferio sur. Hemos visto cómo a través de los poderes judiciales se puede dar golpes de Estado suave, ¿no? Y vemos cómo a través de poderes judiciales se logra la destitución particular de determinados funcionarios por una identidad política. Para el caso, 84 diputados fueron recientemente cesados de sus cargos, tras una sentencia de la Sala de lo Constitucional, algo que también ha sido cuestionado por los abogados y quienes se consideran víctimas. Igual que eso, hay muchas otras aberraciones que están ocurriendo y por eso creo importante que se constituya esta asociación y creo que habrá que darle apoyo para que sea uno de los canales a través de los cuales el pueblo salvadoreño exprese su insatisfacción y su molestia por la forma en que esta sala está destruyendo la Constitución, mutando, como dicen los abogados en términos jurídicos. Los magistrados de la sala se han convertido en los peores verdugos de la Constitución y de los derechos ciudadanos. Han orquestado persecuciones contra ciudadanos, han prácticamente establecido una inquisición contra todos aquellos que los critican o que tienen un pensamiento político progresista. Casos como la reciente separación del magistrado del Tribunal Supremo Electoral Ulises Rivas también ha desatado críticas de los conocedores de la Carta Magna, quienes aseguran que le han violentado sus derechos constitucionales. Ojo con esto, que habían sido denunciados todo el cuerpo colegiado, todos los miembros que formaban parte de ese instituto fueron demandados por su aparente inconstitucionalidad, pero el órgano decisor elige solamente a uno. ¿Cuál es la razón? Cuando los mismos argumentos que se esgrimieron contra esta persona también le asisten a otras personas. Incluso declaraciones de la persona que lo sustituye como suplente que dice, sí, yo soy una persona de derecha. Es tan grave el asunto que hay resoluciones extrapetitas, ¿no? Y definitivamente si nos descuidamos y caemos en la pasividad, tendríamos que ver consolidada, digamos, una nueva dictadura, como se ha estado diciendo aquí, ejercida por jueces, ¿verdad? Claro, toda la política, toda la actuación del ser humano es política. La Asociación de Constitucionalistas de El Salvador busca promover los cambios jurídicos que sean necesarios para fortalecer el Estado constitucional, social, democrático y de derecho, además de promover los procesos transparentes y democráticos para la elección de funcionarios de elección de segundo grado y participar en los mismos.